Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo y espera un segundo, que quito lo de la música porque estamos en el Valhalla, el Cyberpunk Bartender Action y estábamos que se haya aparecido de repente aquí otra vez en nuestra barra de bar y nos pide algo dulce, pero que no tenga alcohol entonces, por favor, buscamos algo dulce y había uno, que no me acuerdo cuál de ellos, que tenía, creo que era el Sugar Rus la carmotrina, que es el alcohol, lo tenía opcional carmotrina opcional, pues por ejemplo, el Adel Haiz este o sea, el Adel Haiz, el Sugar Rus, que le ponemos dos Adel Haiz y uno de Power es Delta, y esto es una bebida energética le damos a mezclar todo aero, tenemos, bebida energética, pues hala, vamos a darles todas ahí con calma hurra, esto me ayudará a relajarme un poco entonces, ¿qué te pasó? ¿a dónde te fuiste? estaba escapando del lugar, cuando ya terminaba el ataque y tuve que dar un salto de fe he saltado de lugares más altos, pero aterricé mal en esta la mayoría de mis lesiones provienen de algunos restos que cayeron sobre mí oh, pero mi brazo roto es en realidad por la caída ¿cómo? rodé para mitigar la caída, pero hice un mal movimiento y lo rompí qué bueno que bebo mucha leche por lo del calcio estoy bajo los escombros por lo del calcio y los huesos ojo, que va por ahí en los esos, la cosa estuve bajo los escombros por bastante tiempo pero afortunadamente alguien me encontró ¿alguien? desperté en el hospital, me dijeron que un tipo me trajo allí no sé quién era, pero le debo mi vida ¿a qué ha sido el pelo morado el otro Jill? están Jill y Jill, pues Jill, ha sido Jill ¿qué? nada, suenas alegre estoy viva, ¿por qué no estarlo? después de todo lo que pasó en el banco, aquí estoy hablando contigo y casi como si nada no lo pienses demasiado, estoy bien estoy totalmente bi wow, 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 wow puto suspensivo normal, ¿qué? eh, bueno ¿cómo estaban las cosas por aquí? escuché que hubo una gran conmoción cuando ocurrió todo tuve que dormir en el bar el sábado pero creo que podría haber sido peor me alegra saberlo ¿te contactaste con Estela? ella estaba al borde de la desesperación ayer eh, este oye Jill quiero otro trago esto, un Bloody Jane para cambiar de tema pues vamos a por un Bloody Jane vale, necesitamos un Bronson Extract tres Power Delta tres Flanergide y otro que va sin alcohol y agitar todo ni reposar, ni en los hielos, ni nada vale, pues otra bebida así mira, picante clásico, desembriagante entonces como ay, la bebida esta de tomate que se lo toma la gente para las resacas no me acuerdo porque como yo no bebo alcohol ni habitualmente ni nada yo no bebo alcohol pues ni idea de alcohol sirvamos esto estoy aprendiendo más en este juego que lo que sé de la vida real toma salud NF no sé cómo traducirlo cómo hacer el ruido proveniente de NF NF, puntos suspensivos entonces ¿cómo estaban las cosas dentro del banco? ¿vas de nuevo? ¿qué pasó dentro del banco? ¿cómo te las arreglaste para superarlo? estuve con un buen grupo de personas bueno, aparentemente fueron agradables por lo menos hicimos de todo por escapar atravesando la seguridad buscando puntos seguros pero entonces perdón por preguntar obviamente crucé la línea no, no no te preocupes por eso son solo los analgésicos que aún me insensibilizan me iré ahora gracias por todo, Jill ¿estás bien? estoy bien, estoy bien esa chica vio algunas cosas horribles dentro de ese banco ver a personas desesperadas atrapadas en un edificio es suficiente para dejar cicatrices a cualquiera tal vez no debería haber abierto la boca quiero decir ella acaba de despertarse y terminó aquí no sé siento que fui demasiado insistente no es algo que puedas medir estabas preocupada apuesto a que sigue en ese estado de shock ¿sí? Gil ¿quieres que me asegure de que llegue a casa? por favor bien ¿tomaré mi descanso ahora? bueno, pues este es el famoso momento seguro para guardar la partida qué juegazo este de Valhalla a lo mejor a la gente que lo estáis viendo algunos os está gustando otros os estáis aburriendo pero yo para mí mirar mirar esto es el último día que estuve grabando y tal y mirar dónde voy a grabar ahora o sea mirar la hora y todo 4 de abril a las 2 de la madrugada ando aquí grabando vídeos de Valhalla ¿se me ha ido la flapa? sí así que sigamos con esta historia porque es que me gusta me gusta el Valhalla entonces ahora he sacado un huequito y he dicho bueno, vamos a grabar un par de vídeos así que continuemos continuemos ahora seguro continuar jugando demasiadas cosas pesadas últimamente música mantenemos uff espero que todo vaya bien ah hola Jami Jamie Jamie iba a decir Jamie este es Jamie el del brazo robótico el del medio cíborg Jamie ah Jill eh Jillian no está aquí por lo que veo ¿estás bien? pareces distraído estoy bien no te preocupes si tú lo dices Jill no esta es Jill Jill ¿a dónde llevo a Fore si necesita ¿a dónde llevo a Fore? ¿a dónde llevo a Fore si necesita usar el baño? la jaula tiene una pequeña caja de arena incluida oh qué conveniente ¿Fore? Fore es mi gato algunos apartamentos en mi edificio están siendo inspeccionados hoy así que lo traje al trabajo por si entran a mi casa mientras yo no estoy ah ya veo ¿qué puedo servirte? el golpe al hígado habitual en camino bueno pues al golpe al hígado 1 2 3 4 5 de Bronson 1 en Flanergide Carmotrina reposar y mezclar ahí lo tenemos golpe al hígado para servir toma creí que cuando alguien ordenaba un golpe al hígado tenías que hacer una broma acerca de darle al cliente un golpe al estómago o algo así oh eso en teoría sí sin embargo Jill es el único que les presta atención ¿en serio? no recibió el entrenamiento adecuado leyó un viejo manual que tenía mi jefa había un tipo de estipulación que mencionaba la necesidad de decir juegos de palabras pero parece que era una medida de antifalsificación quiero decir si copiaran una norma tan tonta serían atrapados en el acto como cuando los diccionarios agregan palabras falsas para detectar si alguien más simplemente copió todo ¿sí? ¿por qué no decírselo? es muy divertido para ser honesta entonces ¿qué tienes en mente que te distrae tanto? nada que deba preocuparte es como esos momentos en los que te sientes incómodo sin una buena razón sin embargo es posible que tengas razones reales para sentirte así ahora que lo pienso mercenario es una ocupación bastante poco común ¿no crees? darme un segundo darme un segundo ya estoy de vuelta ya estoy de vuelta para vosotros medio segundo perdonad, perdonad me estaba pidiendo el perrillo y le he tenido que atender es un perrillo viejo entonces lo que él pida son órdenes para mí entonces seguimos perdonad, perdonad ahora que lo pienso mercenario es una ocupación bastante poco común ¿no crees? me gusta ver lo que hago como cazarrecompensas en realidad ¿a qué te refieres? los únicos trabajos que no tomo son los que tengo que tratar con personas que casualmente estaban en el lugar equivocado hay quienes están dispuestos a pagarle a alguien que no ha hecho nada malo cosas como matar porque poseer una casa en el camino de algún edificio o un periodista entrometido no soy el mejor para hacer la vista gorda ante tales solicitudes pero no seré yo quien las haga la parte de cazarrecompensas viene de... que ha hecho algo así como robar o matar y me pagan por ello ¿podrías verlo como caza recompensas? sí, supongo sin embargo, solo son justificaciones baratas para matar a alguien al final no significan nada no seré quien mate por esas razones matar por matar, vaya, está mal pero cambiemos el tema quiero algo amargo si no te importa oh, por supuesto bueno, pues por sabor algo amargo un piledriver de estos vale, pues son 3 bronson extract 3 flanergide y 4 de carbotrina vaya pedo se va a llevar de esta no sale mezclar todo pues ya está ahí lo tenemos para el driver toma ah, sí me acabas de recortar a mi abuelo solía comer raíces de bronson todas las tardes decía que lo hacían más fuerte las raíces de bronson tienen más nutrientes por gramo que la mayoría de los suplementos vitamínicos tu abuelo sabía lo que estaba haciendo parece que siempre logró hacerte sentir incómoda, Jill lo siento ah, no, no te preocupes aunque creo que se debe principalmente a que no puedo entender todo el asunto de tomar una vida humana saber que has matado gente y que ahora me estés hablando aquí es raro me recuerda cuando tomé clases de educación sexual por primera vez no podía entender a la gente que hace esas cosas y vive normalmente a diferencia de la educación sexual es mejor que te quedes así, créeme tomar vidas no es algo a lo que deberías acostumbrarte ah, sí se ve una buena manera de cambiar el tema un poco ¿te gustaría saber sobre el cazar recompensas más peligroso de la ciudad? la forma en que dijiste eso fue como ofrecerle un cuento a un niño aburrido pero sí, me gustaría escuchar verá, en realidad había una organización de cazar recompensas en esta ciudad no hace mucho tiempo la ley le ponía precio a la cabeza de una persona peligrosa y pagaba por la prueba de la muerte de esa persona había un tipo al que todos llamaban Jet Black James recibió ese apodo porque siempre vestía de negro lo interesante fue que la ropa negra estaba allí para ocultar las manchas de sangre de sus contratos sus habilidades de rastreo eran de primera categoría su red de información era la mejor algunos incluso bromeaban que si no acababa la caza en media hora no aceptaría la recompensa era demasiado bueno de hecho en un momento dado tomó todos los contratos y no aceptó un solo pago para entonces ya estaba así de loco la última recompensa que la organización alguna vez publicó fue por la cabeza de James la policía lo acorraló sus últimas palabras fueron envíalo todo a mi cuenta antes de pegarse un tiro jajaja que grande, que grande guau ¿por qué no se convirtió en película? entonces ¿no hubo más contratos después de eso? un cazar recompensas registrado fue acusado por cargos de homicidio involuntario con sus viejos objetivos como prueba si alguien más intentara recrear la organización la semilla de la duda crecería en muy poco tiempo ¿qué garantía hay de que tal organización no sea en realidad una trampa? ¿podrían usar los cazar recompensas registrados para encargarse de los criminales más molestos? y luego desacte de los cazar recompensas al prestar cargos usando sus objetivos como evidencia pues no Jet Black y James se aseguró de que nadie quien pueda hacer cumplir la ley haga una caza de recompensas desde entonces cualquier persona lo bastante loca como para ser un cazar recompensas trabaja de forma independiente ¿eras parte de esa organización? de hecho tuve esas sospechas de las que te hablé desde el día en que escuché tal cosa existente me alegra saber que no era solo paranoico no sé que tan bien cambiaste el tema pero esa fue ciertamente una historia interesante solo por seguridad no eres Jet Black James reconstruido o algo así ¿verdad? el nombre James es bastante común Jill con la gotita además si no recuerdo mal su verdadero nombre era en realidad Theodore oh esa historia me dejó la garganta un poco seca tráeme una cerveza por favor por supuesto una cerveza del momento una del Hyde dos Bronson un Powered dos Flanergide cuatro de Karmotrina para que se emborrache bien fuerte y mezclar todo ahí está una buena cervecita toma uno de los amigos más antiguos de la humanidad salud una cosa obvia que veo es que no usas la palabra matar con la misma calma que Jillian que Jillian no soy buena con la violencia eso es bueno y es interesante cuando los comparo es obvio que Jillian que Jillian ha visto una gran cantidad de cosas traumáticas y por eso es una molestia a veces aún así es una de las personas más confiables que he conocido ¿dónde está él por cierto? le pedí que vigilar a una chica que vino antes siento que si algo sucediera él podría resolver la situación ¿debo de estar repicando la nariz por hablar de él? sí, quizás bueno, tengo que irme manda mis saludos a tu jefa y a Jillian hecho vaya, hoy ha sido bastante duro todo... espera si lo digo en voz alta siento que voy a atentar al destino pero intentémoslo de todos modos todo ha ido de una cara sombría a otra cara sombría y ese perro espero que el próximo cliente cambie eso entonces ¿aún trabajas aquí? mira, ha venido Ingram lo sabía quiero decir que sorpresa verlo otra vez señor Ingram salí de mi trabajo necesitaba un mal trago y recordé que esta casa de Krak estaba cerca ¿qué puedo conseguirle? un bleeding jane en eso pues le vamos a dar un bleeding jane de estos que es un Bronson tres Powered tres Flanergide y nada de alcohol mala mierda vaya refresco se está tomando ahí está éxito toma sabe igual que la salsa para pasta que mi madre solía hacer aguado artificial y desagradable entonces ¿dónde trabajas señor Ingram? no tengo un trabajo específico pero está está bueno red de ingenieros que necesita ayudantes no tengo idea de lo que hacen allí pero puedo seguir las instrucciones y eso es todo lo que necesitan recientemente he estado trabajando con una chica de Silia que se encarga de algunos trajes experimentales mi único deber es darles mantenimiento una vez al día ¿qué es eso de red? ¿todos esos nerds se conocen y me recomiendan? no hago preguntas y rápidamente aprendo a hacer lo que necesitan oh suena bien sin embargo a veces es bastante monótono ¿por qué me estaba dando esa mirada? ¿estás más alegre que la última vez que viniste? todos tenemos días buenos y días malos hoy sucede que no es un mal día además con todos atemorizados en sus casas las calles están despejadas y sin embotellamientos eso siempre es un plus supongo sin embargo casi se convirtió en un mal día gracias a algunos adolescentes en el camino hacia aquí ¿qué hicieron? no es lo que hicieron es lo que dijeron hablaban sobre cómo defender e ir al cuartel general de Cebaz-Sukorp y hacerlo explotar he visto a demasiados niños haciendo alarde de esa actitud de vamos a matar al rey cuando se trata de Cebaz-Suk caca de Cebaz-Sukaka no Corp caca incluso si el edificio de Cebaz-Sukor repentinamente se cayera los que están detrás todavía estarían vivos matar al jefe de la manada solo significa que sus deberes van al próximo come culos del tótem demonios apuesto a que de todos modos están planeando matarse los unos a los otros los niños ven demasiadas películas donde los rebeldes salvan el día matando al demonio corporativo no dejes que te afecte no lo hago pasa que odia a los adolescentes es interesante sin embargo una gran corporación en control es de alguna manera más peligrosa que un gobierno regular no lo sabría no me atrae la política no me digas bien dame un Zen Star y trata de no estropearlo ya viene bueno vamos a darle un Zen Star el único por Z 4 de cada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 4 de cada en las rocas y mezclar todo ahí lo tenemos mira lo que bonito uy como diga algo malo toma sí es tan desagradable como he oído anda que te den ¿por qué pedirlo entonces? no es tu problema entonces ¿dónde está el cometa rojo? mi jefa ella Jill Fore va hacia ti vamos a jugar Fore vamos a jugar joder vaya fiesta tenemos aquí montada puntos suspensivos de Fore oh un cliente perdón por la intrusión ¿tienes un perro aquí y un gato? el gato es mío su nombre es Fore el perro simplemente anda por aquí se ve bien arreglado y su pelaje se ve saludable parece que lo cuidas bien parece que sabes mucho sobre gatos no es solo sentido común ¿te gustan los gatos señor Ingram? no me gustan pero no me gusta tener animales cerca de mí cuando estoy comiendo o bebiendo entonces me iré por favor vuelva otra vez no cuentes con eso dijo eso la última vez felicitaciones asustaste a un cliente Fore es tan culpable como yo sí pero me gusta Fore él es mi bebé ahora vete juega o algo de acuerdo oh has vuelto ¿qué pasó con Say? esa chica Cat Boomer la recogió no pude ver nada pero creo que estaba feliz me alegra oírlo ¿me he perdido algo? solo Jamie y vino otro tipo ya veo ¿te ves agotada? ayer se llenó de personas con un gran equipaje emocional no me importa pero tratar con ellos me cansó un poco de hecho estaba deseando que Dorothy apareciera por la puerta en cualquier momento ¿entonces echaste de menos a Dorothy? un poco pero de todos modos nada que una buena noche de sueño no pueda arreglar vamos a cerrar las cosas por aquí y dejarlo por hoy bueno pues por hoy sí por hoy hemos terminado el día de trabajo y por eso el vídeo de hoy también es más largo 21 minutazos de vídeo pero es porque necesitaba esto para guardarlo necesitamos tener ¿cuánto tenemos? 6.500 tenemos que tener 8.000 para dentro de 3 días así que a ver si hay de esto la cerveza de Jail se está acabando compro algunas para evitar que se distraiga demasiado bueno lo de la cerveza es lo de menos ahora mismo así que lo que vamos a hacer es dejar el capítulo de hoy por aquí yo espero que os haya gustado mucho y si es así no olvidéis darle un gran like una gran manita arriba que os agradezco un montón dejarme lo que quieras en los comentarios suscribirse y campanita y nada más y si os gustó el vídeo nos vemos en el siguiente chao